Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso y esta mañana damos con gusto la cordial bienvenida, platicamos siempre con él muy a gusto, muy ameno, con nuestro buen amigo el licenciado Jaime Muñoz, él es aquí del corporativo de la Mercedes-Benz en el estado de Chihuahua. El licenciado, como siempre, de veras, un gusto poder platicar con usted y conocer pues las novedades de la Mercedes-Benz en Chihuahua. Juan Enrique, buenos días, gusto en estar aquí contigo platicando. Vengo a comentarte que el mes pasado, entre las buenas noticias que tenemos de Mercedes-Benz, vendimos más que Audi y BMW. Ahorita somos tanto en el estado como en la República Mexicana. Bueno, yo sabía que eran líderes aquí en la capital, aparte. Somos líderes, pero ya andábamos pegados con las otras marcas, pero ahora sí en la República Mexicana vendimos más que las otras dos marcas de lujo. Bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿Qué bondades tiene la Mercedes-Benz? Yo siento que una de las cosas más importantes que traemos ahorita es la gama tan amplia que traemos de vehículos, que es la gama más amplia en el segmento de premium. Además de eso, traemos todo lo que son las SUVs, súper vendidas, todo lo que nos está llegando estamos vendidas, no nos damos abasto con ellas, entonces yo siento que eso es lo que ha sido. Bueno, es un vehículo, una camioneta muy cómoda. Sí, pues tenemos varias, desde la SUV más chiquita, que es la GLA, la GLC, la GLE con la Coupé y la SUV, la GLS, que es la más grande y la G, que es un segmento ahí muy de lujo. Pero bueno, el éxito de la Mercedes-Benz, sobre todo son sus programas o sus planes de financiamiento. Sí, ahí tenemos el apoyo de nuestra financiera propia, tenemos ahí planes muy atractivos en todos los sentidos, tanto arrendamientos como créditos tradicionales, tenemos un plan especial que se llama Flexibility, en el que pagas en dos años el 50% del auto. Y al final te da la opción de que lo devuelvas, te quedes con él o lo cambies. Bueno, pero también dan bonos también muy jugosos. Sí, la verdad, ahorita traemos bonos muy atractivos en la toma de vehículos seminuevos, tomamos muchos vehículos seminuevos y ahí estamos trabajando en eso. Bueno, hablar de Mercedes-Benz, dice el público en general, son marcas muy caras, pero al final de cuentas no son tan caros los carros. No, tenemos vehículos muy competitivos con cualquier otra marca, y yo siento que eso es lo que nos está dando el éxito que tenemos ahorita en el Estado y en la República Mexicana en este 2016. Por ejemplo, en estos momentos un caballero que diga necesito un vehículo que no gaste mucha gasolina, un vehículo cómodo, familiar, ¿usted qué recomendaría? ¿Económico, lógicamente, acorde a los presupuestos? Sí, tenemos el CLA, por ejemplo, que es una línea que sacamos juvenil, es un carro de muy buen tamaño, puede andar ahí alrededor de los 480, 490. Pues es lo que vale más o menos, están en precio todos los vehículos, y luego ya está la línea 2017, ¿no? Ya tenemos 2017 en toda la gama, y además una cuestión muy importante que traemos es que ya traemos los tres años de garantía y los tres años de servicio gratis. ¿Y no es muy engorroso con ustedes, sobre todo con la financiera que ustedes manejan, o financiera propia, los trámites? Ya ve que en algunas otras agencias le piden hasta el acta de defunción y en lugar de animarlos, pues los desaniman. No, nosotros tenemos… Yo no estoy hablando del Audi, ni de la BMW. De la cochina competencia. Pues es parte del show, ¿no? No, claro, claro, claro. Hay que pelearse a los clientes. Tenemos que competir con ellos, exactamente. No, tenemos muy buen apoyo de parte de nuestra financiera. Los trámites son sencillos, son muy rápidos de nosotros tenerle una noticia al cliente si se aceptó o no, pero no, son engorrosos. Son como cualquier otro trámite bancario o de cualquier otra financiera arrendadora. Y sobre todo que el Mercedes-Benz, y hay que señalarlo por las medidas de seguridad, no es muy fácil que se lo roben, ni muy fácil de comercializarlos aparte. Una cuestión que tenemos, que es un bajo índice delictivo, es que nuestras pólizas de seguros no son tan caras como cualquier carro normal, porque tenemos, como lo comentas, bajo índice delictivo. Y pues tenemos deducibles muy bajos, del 4 y del 2, 4 para daños y el 2% para robo. Pero sí tenemos muy pocos casos. Le manda un saludo el empresario Maurilio Ochoa Millán. Ah, gracias al licenciado Ochoa. Ah, pues ellos tienen sus camionetas, ¿no?, de la Mercedes-Benz. Él tiene vehículos de nosotros. Ah, sí, miren nomás. Yo pensé que era Audi, porque siempre andaban una camioneta Audi. ¿Ya lo convenció? Ya lo convencimos, gracias a Dios. O sea, ¿están convenciendo a los demás? Pues yo siento que sí, yo siento que sí estamos convenciendo ahorita a mucha gente. Y la verdad también no es tanto el convencimiento de nosotros como vendedores o consultores, sino de la marca. La marca, como lo comentas, pues tiene muchas bondades, muy seguros, muy económicos. La verdad es un gran producto. Y aquí en Chihuahua, Mercedes-Benz, ¿cuántos años tiene? Y desde la fecha a lo que tiene, pues ya son líderes en el mercado. Nosotros tenemos, ya como grupo TOXA, tenemos ocho años. Acabamos de cumplir ocho años en la ciudad y en el estado que es Ciudad Juárez. Y ya existía Mercedes-Benz con otro grupo automotriz. Pero nosotros, como nuestro grupo, tiene ocho años. Luego de la ola de inseguridad, de la ola de violencia en Chihuahua, licenciado, pues bajó considerablemente la adquisición de vehículos nuevos. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, la AMDA, pues este año fue un boom en la compra de vehículos. ¿Hay confianza en las autoridades? Hay confianza en las autoridades y la gente se siente confiada ya de poder traer un carro de un segmento premium. Y además, como te vuelvo a comentar, pues hemos sacado líneas más económicas que podemos… Juveniles. Juveniles. Y en otros segmentos que no teníamos, entonces, pues estamos abarcando más segmentos del mercado. ¿Dónde están localizados? ¿Dónde se encuentra Mercedes-Benz? Nosotros estamos en el periférico de la juventud y casi calle Washington 6910. Enseguida, Plaza Cumbres. Ah, pues acá arribita luego. Licenciado, muchas gracias, de veras. Me dio mucho gusto, como siempre, platicar con usted, conocer de las bondades, de los planes de financiamiento para adquirir un Mercedes-Benz. Y la gente que no se vaya con la finta de lo de las marcas. O sea, son marcas en los precios, pues decir, ah, una Mercedes, no, que está muy caro. No, no es, no, de veras, en serio que no. Hay carros muy, pero muy económicos, muy bien equipados y compiten con cualquiera aquí. Bueno, si uno quiere un carro económico de 120 mil pesos, pues lo encuentra donde sea. Pero un buen carro que le va a ahorrar muchos, pero muchos años con el mantenimiento adecuado, pues la Mercedes-Benz es una opción. Y otra cosa que te quiero comentar, también tenemos el segmento del Smart, que ya es un carro más pequeñito, es un carro a partir de los 200 mil pesos, tanto para dos personas como para cuatro. Este año sacamos el Cuatro Puertas, con excelentes prestaciones de seguridad, económico, muy bien equipado en toda la cuestión de comodidad. Entonces, también ese es un segmento que hemos estado atacando. ¿Y no es de tres cilindros como muchos de esos carritos? Es de tres cilindros, exactamente, es de tres cilindros. O sea, ¿por litro cuánto dan? Pues ese carro te debe andar dando unos, aquí en la ciudad yo creo que unos 18, 19, 20 kilómetros por litro. O sea, le dura un mes la gasolina. Casi, casi. Con lo caro que están las gasolinas. Con los gasolinazos. O sea, lo que usted me quiere decir, licenciado, es que usted está en contra de los diputados federales por los gasolinazos. Pues yo creo que si ya estábamos en ese de la reforma petrolera y nos iba a ayudar en algo, pues yo creo que esto sí, todavía no vemos resultados. ¿Quién ha visto resultados? Ahora salen con que van a frenar los gasolinazos. ¿Qué no habían dicho que iba a bajar la gasolina? Ustedes, yo lo recuerdo muy bien, o al menos que escuché mal. ¿Usted sí escucharía lo mismo que yo? No, escuché lo mismo que yo. Lo mismo. No, ya vamos a tener gasolina más barata. Pues sí, bajó la otra vez, pero la volvieron a subir doble. Pues sí. Bueno, licenciado, ¿algo más que usted desea agregar? No, este, invitar a la gente a que nos visite. Tenemos pruebas de demostración con toda nuestra gama de vehículos. Y que no, como tú lo comentas, que no se vayan con la finta. Tenemos ahí carros muy competitivos en precios y superiores en algunas cosas a las demás marcas. Yo he visto aquí a algunos de los muchachos en Mercedes-Benz. Eso. Ya los convenció que pronto. Saben, saben, saben lo que es bueno. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial y agradecemos a nuestro buen amigo, el licenciado Jaime Muñoz de Mercedes-Benz Chihuahua, el habernos acompañado. Vamos a la pausa, regresamos para el cierre de este su informativo. Gracias.